¿Esto que es un invento argentino también? No, es internacional el día. Hoy es un efeméride de Día Internacional del Beso Robado. Contencen todas las propiedades que tienen los besos, así que bueno. Casi no tenemos problemas con los robos acá. Vamos a festejar el Día del Beso. Algo hay que festejar, no ganamos con la selección nada, Raúl hay que festejar el Día del Beso Robado. Bueno, vamos a tratar de que siga San Paoli. Vamos a ver eso. Bueno, ¿qué va a pasar? Nosotros cambiamos de tema a Raúl Escudero, titular de Amén. Y le queríamos preguntar, Raúl, bueno, primero así como a grandes rasgos, ¿cómo analiza la situación económica, sobre todo, bueno, que está pasando lógicamente en el país, pero sus consecuencias aquí en la ciudad de Tandí? Bueno, obviamente que estamos atravesando una situación muy social, muy compleja, muy compleja, que está golpeando absolutamente todos los estamentos sociales, ¿no? Muy, muy difícil. Obviamente que esta situación social castiga más a la gente de menos recursos. Indudablemente esto está golpeando muy mucho porque el incremento que tiene la canasta familiar es tremenda. Por decirte algo, el domingo pude observar que un paquete de cero había subido un 30%, de 62, 63 pesos estaba 84 pesos. Entonces, bueno, un poco en ese sentido van aumentando absolutamente todas las cosas. La gente tiene 20, 30 pesos, 40 pesos para comprar de pan. Hace un mes con 30, 40 pesos compraba X gramos de pan. Hoy compra lo mismo, pero la cantidad de gramos de pan es mucho menos. Y bueno, así es como se va ajustando la economía. La gente va con una receta, con dos medicamentos y termina eligiendo el más importante, el principal medicamento de acuerdo a las indicaciones que tiene. Y bueno, así se va restringiendo absolutamente todo. Raúl, vos como titular de la farmacia Samem, ¿cómo analizás el tema? Vos decías, la canasta básica, lógicamente la gente necesita comer. Y en el invierno la gente se enferma mucho, necesita asistir mucho, más allá de las personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Cómo se manejan con el tema medicación? ¿Se vende mucho genérico? Bueno, ante la falta de recursos, ¿no? Hay que comprar la medicación. Bueno, la gente hace un gran esfuerzo, hace un gran esfuerzo. Vos podés, en otros gastos, podés elegir, podés seleccionar y, no sé, querés comprarte un gin, podés comprarte un gin de 2.000 pesos, uno de 1.500, uno de 700, y en definitiva andás con un gin, ¿sí? En el tema de los medicamentos, a veces tenés opciones con algún descuento más y otras veces no, porque para algunas indicaciones puntuales no tenés alternativas. Nosotros, igual de todas maneras, vos fijate que nosotros el descuento que estamos aplicando a los afiliados del PAMI es un descuento extraordinario que en otras épocas donde no había tanta crisis por ahí no lo hacíamos. Es el descuento del PAMI más el 20%. Más el 20%. Bueno, este es un descuento especial que tiene que ver con las características de AMEN. Es decir, nosotros pensamos, lo hemos hecho siempre, de hecho, en nuestros antecedentes, está que nunca hemos cortado los servicios del PAMI. Y realmente estamos atravesando una situación muy difícil, muy, muy difícil. No solo por la demora en los pagos, sino por ese famoso acuerdo que hizo la industria con el PAMI de retrotraer los precios al 28 de febrero, menos un 5%. Bueno, hoy esa situación se ha tornado bastante caótica porque los medicamentos han seguido aumentando en algunos temas puntuales como la insulina. Ya ese descuento del 5% está en el orden del 10, en el orden del 11%. Bueno, y hay una situación de controversia entre la industria, el PAMI y las instituciones que nos representan, tanto a nosotros que somos mutuales y sindicales como las farmacias privadas, sin resolver. Pero que es significativo la pérdida que estamos teniendo, eso, agravado por la demora en el tiempo, bueno. Claro, ¿con cuánto tiempo están cobrando de tardanza, Raúl? Porque hay que pensar que la gente en las farmacias tiene empleados, tiene que pagar muchas veces alquileres, hay que pagar cargas sociales, hay que pagar luz, gas, sigue funcionando, ¿no? No, no, los sueldos tienen un vencimiento, las cargas sociales, el aguinaldo tiene un vencimiento, los alquileres, la luz, vos, y como están hoy la actualización de precios y esta situación económica, hay insumos muy importantes como son los rollos térmicos y demás que se consumen y en gran cantidad, que esos tienen un valor dólar como el papel y demás que se va ajustando. Es decir, la economía argentina hoy funciona en función de la... Todos los precios del dólar se trasladan a todo. Se trasladan automáticamente. Tengan que ver, vos decís, yo te decía hoy la yerba, ¿qué tiene que ver la yerba con el dólar? Y sin embargo, bueno, esto también es una tradición muy, muy... Y porque por ahí hay fertilizantes, que se le aplican, o agroquímicos, o lo que fuere que hace. Claro, que tienen que ver en forma directa. Bueno, esto también es una característica muy, muy argentina. Pero te digo acá, vos me decías referido a los pagos. Los pagos, una parte que van en notas de créditos, la hacen en determinado tiempo, pero te queda el resto. Te queda el resto de la proporcionalidad del pago, bueno, y esa es la que se demora. La que más tarda es para mí, o idioma. Y están más o menos en los mismos... Son las que más afiliados tienen, ¿no? Claro. Lo que pasa es que son montos muy importantes. Montos muy importantes en el caso nuestro por los volúmenes de recetas, ¿no? Claro, claro. Facturar 12, 13 mil recetas de PAMI por mes son montos muy significativos, por lo tanto, ¿viste? Además la función social que tiene AMEM hace que la gente se dirija directamente, ¿no? Esas farmacias a buscar con recetas de PAMI, de idioma o de obras sociales, básicamente. Nosotros realmente en el mercado cumplimos una función social y estamos un poco para regularizar el mercado y de alguna manera garantizar el acceso al medicamento a determinados sectores que de otra manera sería muy difícil. ¿Y crees que va a mejorar la situación, Raúl? Yo, mirá, el que esté en el gobierno, del signo político que esté, cuando mejor le vaya, mejor nos va a los argentinos. Y en nuestro caso particular, cuando mejor le va al gobierno, hay trabajo, tienen cobertura de obras sociales, está todo bárbaro. Lamentablemente, en esta situación, no puedo decir lo mismo. El cuadro de situaciones es muy difícil. Los pronósticos, no sólo de la oposición, del mismo gobierno. El gobierno ha entrado en un descontrol y no encuentra la brújula. No encuentra la brújula. Este era el mejor equipo de los 50 años. Está como Sampaoli, ¿viste? Sacó, puso todos los titulares, ahora los está cambiando. Sí. Los está cambiando y ya los jugadores, con los suplentes, con los titulares no pudo clasificar, te imaginas con los suplentes, ¿no? Menos más que está Lilita Carrió, que es la genia y que tiene el radicalismo, ¿no? Bueno, lamentablemente, bueno, esta sería la tercera vez que el radicalismo nos lleva a los argentinos a una situación de caos. Y que, mal que le pese... ¿Por qué si es el radicalismo y no cambiemos? Bueno, el radicalismo también es parte... Porque acá decimos, cambiemos, bueno, cambiemos, digamos que es el radicalismo y el pro. Y el pro sin el radicalismo no hubiera llegado, ¿no? Porque acá, como los radicales están de acompañante y no toman decisiones, pareciera que el radicalismo no existe, que desapareció. Y sin embargo, el radicalismo tiene una gran responsabilidad en la situación actual porque forman parte del gobierno. Después que el pro no les dé participación o no, es otro tema. Pero el radicalismo forma parte y es una parte importante de que el pro esté en el gobierno. Por eso tiene una gran responsabilidad. Raúl, en el próximo bloque vamos a seguir charlando. Del Instituto AMEN, también, cómo están los cursos, las formaciones profesionales, si cada vez más personas quieren acceder, cómo está de alumnos y cuándo tienen la fiesta de fin de año, también de AMEN. Y vamos a hablar un poco de política, a ver en qué lugar estás ubicado. Bueno, vos te presentaste las últimas elecciones junto con Mauricio Alessandro. Ahora no se los ve muy cerca, por lo menos públicamente, pero vamos a preguntarte en el próximo bloque dónde estás ubicado ahora. Yo tengo la brújula orientada siempre en el mismo lugar. Mira, bueno. Seguimos aquí en el desayuno de Tandil Despierta. Estamos con Raúl Escudero, titular de AMEN. Bueno, estuvimos en el primer bloque charlando un poquitito de lo que tiene que ver con el tema farmacias y la situación económica del país, cómo influye. Y también queríamos preguntarte, Raúl, específicamente del Instituto. Ustedes, bueno, tienen muchas carreras con salida laboral, el de enfermería que es todo un éxito, se necesitan muchos enfermeros. ¿Cómo evalúan la situación? También se han dado cuenta de que por ahí cuesta acceder a tener este tipo de estudios. Y esta situación social se traslada a todos los ámbitos. Se traslada a todos los ámbitos. Nosotros, fundamentalmente los estudiantes de enfermería, trabajan, en el 90% trabajan. Bueno, y también está esa dificultad. Una dificultad económica, algunos que por ahí dejan de tener ese trabajo, son los menos, son los menos, pero también es una dificultad. Y por supuesto los costos de traslados y demás. Además, esta situación no deja ningún sector sin que lo pueda afectar. En mayor o en menor medida los puede afectar. Los chicos que... Nosotros tenemos chicos que vienen de la zona. Claro. De Raúl, de Juárez, de Azul, de Ayacucho. Bueno, los costos de los traslados también le significan un incremento. Y entonces, bueno, a veces por ahí se dificulta. Nosotros hacemos, en todas las actividades nuestras, hacemos un gran esfuerzo, un gran esfuerzo para que esta situación que hoy tenemos pueda ser lo más transitoria posible y que nos afecte lo que esté al alcance que nosotros podemos poner para solucionar este tipo de problemas. Lo estamos poniendo, pero así todo a veces no alcanza, ¿no? ¿Qué cantidad de carreras tienen en este momento que están cursando y además han sumado idiomas este año? Bueno, sí, lo de idiomas es una cosa maravillosa porque hay una gran cantidad de vecinos que están haciendo esta enseñanza básica de idioma que, bueno, se nos ocurrió después que la escuela de idioma de la municipalidad no tuviera la capacidad para absorber la demanda que había de vecinos que querían estudiar idioma con estas características, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una capacidad edilicia y de tiempo, bueno, salimos a ofrecer esa posibilidad, ese espacio, inclusive la mayoría de los profesores son los mismos que dan clase en la escuela municipal a un costo muy accesible y bueno, la verdad que... ¿Siguen enojados del municipio con ustedes, Raúl? No, si se enojaron, si se enojaron ya se les va a pasar, digo, me parece que tendría que ser todo lo contrario, tendría que ser todo lo contrario, al contrario. Sí, sí, de hecho la escuela de idiomas es muy exitosa también, por eso ha tenido tanta demanda. Bueno, pero qué bueno sería que pudiéramos coordinar estas cosas, ¿eh? Que pudiéramos coordinar, no solo lo de idioma, no solo lo de idioma, sino que pudiéramos coordinar, aunque debo decir que tenemos un excelente, siempre hemos tenido una excelente relación con las distintas autoridades del Hospital Ramón Santa Marina, tenemos los convenios de pasantía y demás por ahí, lo que haría falta sería que desde el hospital, desde el ámbito laboral por ahí se les facilitara un poco más a los chicos que trabajan en distintos lugares los horarios para estudiar y demás. Lo ideal, ¿sabés qué sería, Paola, que el municipio tuviera algún tipo de beca, aunque sea mínima, para incentivar la capacitación y la profesionalización de los empleados del hospital? Bien. Porque cuesta mucho, cuesta mucho. Raúl, un mensaje para vos, dice, hola, buen día, Paola, quiero felicitar al señor Raúl Escudero por las farmacias de AMEM en las tres direcciones, atienden re bien y siempre te dan una solución. Dice que hoy en día es como están los remedios de caros, es muy importante. Desde ya, mis felicitaciones para él y todos sus empleados, soy Mari de Villa Italia y los veo siempre, le dice Mari. Bueno, muchísimas gracias, Mari. Exactamente. Bueno, dice, también preguntarle a Escudero por el tema de la economía, porque muchas veces no dejan gobernar a quienes están de turno y le ponen panos en la rueda, dice, y hay que solucionarlo entre todos, dice Marcos. Bueno, en realidad. Bueno, el Frente Renovador votó 122 leyes. El Frente Renovador votó 122 leyes. Y un sector de la oposición le decía al Frente Renovador, especialmente a Sergio Massa, que era un co-gobierno y demás. Y desde el Frente Renovador se entiende de que el gobierno ganó las elecciones y que hay que facilitarle las leyes que propone quien está al cargo de la responsabilidad de gobernar para que desarrolle su gestión. 122 leyes. Bueno, aparentemente el gobierno no ha tomado las medidas acertadas que hoy estamos en la situación que estamos. Pero me parece que desde el Frente Renovador no es este el caso... No se han puesto palos en la rueda. Que se han puesto palos en la rueda. Al contrario, me parece que permanentemente ha estado colaborando en leyes importantes. Raúl, ¿en qué situación política te encontrás hoy? ¿Estás dentro de Integrar? ¿Estás cerca de D'Alessandro? ¿Ya estás más alejado? ¿Te posicionás para el 2019? ¿En qué lugar estás? La primera. No... Quiero decir que... No quiero... He tomado la decisión de no volver a ser... De no volver a ser candidato. Mirá que queda grabado. Sí, sí. He tomado... Hoy he tomado la decisión. De no volver a ser candidato. ¿En ningún cargo? No. No volver a ser candidato. Hoy. Hoy. No... Y estoy tranquilo. Estoy tranquilo con esta decisión. Estoy tranquilo con esta decisión. Lo cual me permite hablar con cierta libertad. Y de un modo totalmente componedor. ¿Y cuál es mi situación hoy? ¿Cuál es mi situación hoy? Peronista. Agrupación, cambio, justicialista. Frente renovador en Tandil. No cambié de posicionamiento. No cambié... Y frente a un renovador en Tandil que está dentro de integrar. Está dentro de integrar. No... Tengo esta posición, mi forma de ver las cosas. Nunca fui kirchnerista. En el apogeo y en las mieles del kirchnerismo los enfrentamos acá en Tandil sin estructuras y demás. Con todo respeto. No... Me parece que hoy tenemos que pensar en... No puede ser o el kirchnerismo o el PRO. Seguimos pensando y manteniendo más viva que nunca esta alternativa del Frente Renovador. Y hoy me parece... ¿Con masa? Con masa y todos los que integran el Frente Renovador. Me parece que la situación de los argentinos está más allá de las ideologías. Tenemos que tener un criterio más abierto, un pensamiento más amplio y pensar de qué manera las distintas fuerzas políticas podemos reconstruir y armar un proyecto de país. Si no, acá el problema es que vamos dando vuelta... Parece un poco utópico eso. Bueno, pero esta es la realidad. Y eso si lo trasladamos en el orden local es exactamente lo mismo. Yo no quiero pensar que el futuro tiene que ver con los candidatos, con un montón de candidatos que tienen procesamientos, que han sido parte de periodos de corrupción de la política argentina. No quiero ser parte de eso. Tenemos que superar esa etapa. Tampoco me gusta, tampoco me gusta en el orden nacional, provincial y en el local, la soberbia de las mayorías, la soberbia de las mayorías, que cuando la oposición hace alguna propuesta salen diciendo, bueno, cuando saquen determinada cantidad de votos que propongan o yo les dejo el sillón y que gobiernen, porque me parece que eso, el hecho de que alguien tenga mayoría no los transforma o los convierte en perfectos absolutos donde la oposición no puede opinar. Raúl, ¿nadie te va a poder persuadir para 2019? No, no, no. Estoy más allá del bien y el mal. Tengo una responsabilidad importante. Realmente, entre ayer y hoy, Paola, entre ayer y hoy tenemos que depositar 88 jornales. 88 jornales. Estoy bien con esa responsabilidad, que es una responsabilidad muy importante, que no permite interrupciones. Hoy, a veces es difícil que la gente entienda esto, pero hoy, por eso la situación de las pymes y demás es tan difícil. Claro, porque no se puede parar. No se puede parar, no se puede parar y tenés que ser perfecto, si no pagás las cargas sociales, no podés descontar un cheque, no podés hacer absolutamente nada y bueno, hay que estar detrás. Raúl, le dicen, estás para intendente hoy, le dice Kuki Luque, que le manda un saludo. Un saludo, Kuki Luque. No, hay que trabajar. Tandil necesita que los tandilenses nos juntemos más allá de las ideologías en un proyecto que nos saque un poco de este conservadurismo que tenemos, donde después de 14 años de gestión, con un presupuesto de 2.000 millones de pesos, todavía no nos garanticen que nos recolectan la basura todos los días. Digo, pongo esto como ejemplo, ¿no? Raúl, muchísimas gracias por estar en el desayuno. Bueno, volveremos a invitarte y vamos a volver a preguntarte a ver si sigue firme esta postura de no ser nunca más candidato. No, no dejemos algo importante. Diciembre. El 15 de diciembre los socios de AMEM, las chicas ya pueden ir entrando en silueta, así se ponen un vestidito de seda transparente, 15 de diciembre en la Cámara Empresaria, preparando los 30, preparando los 30, el año que viene se viene el petejo de los 30 años, así que el 15 de diciembre estamos con una cena muy, muy especial y con sorteos especiales también. Escena de fin de año de todo AMEM, todos los socios ahí preparados. Pedro Capeluti le dice, Raúl hace maravillas con todo lo que toca. Hoy pagó a la gente para que le escriba, su familia, porque todos los mensajes que están llegando son positivos. Raúl, muchas gracias. No, gracias a ti. Muy amable.